Norteña Norteña Caricia Que me mueve, que me hace enloquecer En la penumbra misterioso Cada noche me deslumbra si te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Pero me hace sentir mujer Yo soy su mujer Pero me hace sentir mujer Pero me hace sentir mujer Que me hace sentir mujer Que me hace sentir mujer Que me hace sentir mujer